Emigrar a Austria sin saber nada alemán es uno de los retos más difíciles que seguramente enfrentan muchos inmigrantes en este país. Una de las preguntas más comunes que me suelen hacer en todas mis redes sociales es, Jessy, solo hablo español. ¿Puedo emigrar allá sin saber el idioma local? Hoy quiero hablarles de este tema que es tan importante si realmente desean emigrar a este país. Está basado todo en mi experiencia personal y mi experiencia profesional en el área legal y creo que este vídeo te va a poder ayudar muchísimo, incluso puede cambiar tu destino. Así que vamos a comenzar. Realmente algo que deben tomar en cuenta es que sí, acá el idioma local es el alemán y es un alemán bastante diferente al que se habla en Alemania. Entonces eso deben saberlo en principio porque realmente si ustedes desean venir a estudiar o a vivir a Austria porque van a trabajar, es importante que dominen el idioma local. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo hago si no sé el idioma? ¿Realmente podría yo aprender el idioma ya si emigro porque es que me están ofreciendo un trabajo? ¿Es que voy a estudiar un máster en inglés? ¿Es que tengo un familiar europeo y voy a vivir allá? ¿Me están ofreciendo un trabajo pero voy a tener que estudiar el idioma? ¿Lo lograré? ¿Es tan difícil? Realmente la respuesta todo va a depender de ustedes mismos. En mi caso personal conozco muchas personas que estudian el alemán desde acá y señores, en tan solo dos años están hablando ese idioma, pero bueno, pues no les voy a decir que a un nivel nativo ni nada, pero sí a un nivel muy alto que a otros les lleva muchos más años en lograrlo. ¿Cuál es la diferencia entre estas personas y los otros? Que si ustedes de verdad quieren aprender el alemán, tienen que guiarse por aquellos que, por ejemplo, cuando empiezan a estudiar en un curso alemán, empiezan a tener muchas amistades en esa área, en ese círculo de personas locales. También van a fiestas, a eventos donde normalmente pueden hablar el idioma. No solo por practicarlo, es que tiene que ser algo que estés en el día a día. Yo creo que la fórmula perfecta para que una persona hable el idioma local a un gran nivel en poco tiempo es, sin lugar a duda, no, ir a un curso no lo es, créanme, es hablarlo a diario. Porque, señores, les comento que de nada sirve si emigran acá o ya vives aquí y estás viendo este video y dices, bueno, voy a empezar a estudiar el idioma y solo vas a un curso y al salir no lo hablas. Yo escucho mucho entre nuestra comunidad latina que cuando llegan, escriben en el grupo de los latinos, en mi grupo, estoy en Austria, acabo de llegar y quiero saber dónde consigo los locales latinos. Quiero saber dónde consigo comunidad latina para ir y conocer otros latinos. Créanme, yo cuando llegué, lo hice, yo iba a todo lo que era de latinos porque era lo que yo quería, hablar mi idioma y uno se quiere refugiar en ese grupo y decir, ay, encuentro a alguien latino, por fin puedo hablar español. Pero no hay nada más perjudicial para el idioma, para hablar el idioma, que eso. Es lo que más deben evitar. No digo para otras áreas de nuestra vida, que es súper importante tener a nuestra gente cerca, digo en cuanto al idioma. ¿Por qué? Porque los mensajes de textos, las llamadas, todo, todo va a girar en torno a tu idioma natal. Y eso no te va a ayudar a poder aprender el idioma. Créanme que lo he visto en cientos de inmigrantes, cientos de clientes, de amistades que conozco mucha gente aquí. Y lo que observo, a diferencia de unos y otros, es eso, la práctica diaria del idioma. Si tú estás dispuesto realmente a llegar y buscar un círculo en donde lo puedes hablar, escuchar cosas en el idioma, ver televisión, leer cosas en alemán y tener amistades, incluso una pareja local, que no es algo que uno, como decirles, uno lo puede programar, porque en el corazón no se manda, pero sí que muchas veces aquellas personas que conocen una pareja local, es como que, o sea, avanzan meses, años, en solo días, créanme. Porque claro, imagínate decirle a tu pareja todos los días cosas en el idioma local, lo vas a aprender sí o sí, créanme. Ahora, ¿realmente es necesario aprender el idioma aquí? Muchas personas también me dicen eso, Jessy, yo no lo quiero aprender en mi país, yo espero llegar allá, porque es que en mi país se habla español, yo soy de Perú, de Venezuela, de Ecuador, y yo sé que si visito un curso de alemán aquí, no es lo mismo y no voy a avanzar, porque todo va a ser en español cuando salga el curso. Les comento que esto tiene algo de verdad y algo de mentira, porque realmente, como les digo, lo que importa es cuánto tú estás familiarizado con el idioma diariamente. Hay mucha gente, y me pasó a mí, créanme que yo todo lo que les hablo en este canal no es contado por nadie, es contado y vivido especialmente por mí en lo personal. Estaba en Austria, tenía amigos locales, pero yo estaba bloqueada por el estrés, la situación de mi familia, del país, todo lo que era Venezuela cuando yo llegué a 2015, imagínense. No es una justificación, pero eso es algo muy importante, que como inmigrantes tenemos nuestra realidad propia. Hay gente que viene sin dinero, hay gente que tiene que trabajar para poder mantenerse, hay gente que no, que viene porque sus padres le suspensionan todo y están solo estudiando, qué dicha y qué bueno. Pero hay gente que la pasa súper, súper más difícil, y el aprender el idioma puede ser un reto más grande, la cual fue mi caso, por eso les estoy haciendo este video. Y realmente, yo me di cuenta que si yo no daba ese paso, no lo iba a lograr nunca. Entonces, si ustedes estudian en su país, si yo hubiese estudiado en mi país antes de llegar, créanme que hubiese marcado la diferencia 100%, y es lo que yo les recomiendo. Chicos, estudien el idioma desde sus países. Si ustedes están planeando venir ya el año que viene o a finales de este año, traten de hacer aunque sea un cursito, a 1.1, literalmente, para que ustedes puedan tener una base cuando lleguen a este país. ¿Por qué? Porque aunque tú hables inglés, aunque tú digas, Jess, es que a mí me contrataron en español, yo no voy a necesitar el idioma. Cuando vayas a hacer visa, cuando vayas a hacer un trámite, cuando vayas en el metro, acá debes registrarte para tu casa, debes firmar contratos, abrir tu cuenta bancaria, todo eso necesita saber cosas básicas. Sí, debes decir tantas cosas, aunque sea lo básico, que venir ya con algo alemán es lo más recomendable. Si no lo puedes hacer porque, de verdad, tu situación allí es muy difícil y no tienes tiempo, hay gente que trabaja en sus países y están súper a toda marcha, entonces lo estudias cuando llegue. Pero que sea tu prioridad, tu prioridad estudiarlo y aprenderlo. Otra cosa que suele pasar mucho es precisamente que muchas personas vienen a estudiar o a trabajar en inglés y nunca estudian el idioma local. Y eso es muy válido porque tuvieron una ventaja, ¿no? De venir a estudiar inglés o trabajar en inglés o estudiar en inglés y no necesitan el alemán. Ahora, escúchenme bien esto. Muchas personas cuando emigran acá no piensan en que cuando están aquí bajo cualquier circunstancia y más si es un estudio, un trabajo, a la larga, van a poder aplicar a la nacionalidad. Y si tú quieres aplicar a la nacionalidad como extranjero, te van a pedir tener por lo menos el B1 de alemán y hacer un examen de integración, hacer un examen oficial de alemán en ese nivel como mínimo, la cual debe estar certificado y avalado por el organismo, sí, por el organismo que permite el magistrado para la nacionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Nunca estudiaron el idioma y se enfrentan a esa situación y de repente tienen que llegar de cero a B1 y trabajan todo el día y como nunca le dedicaron tiempo al idioma, entonces ahí están parados sin poder solicitar nacionalidad. Igual, si quieren solicitar la residencia de larga duración, la Tower of Enhals, la Blue Card, les piden cierto nivel del idioma. Entonces, es donde se les traban los trámites. Entonces, yo te sugiero que si es tu caso que vas a venir a trabajar o estudiar inglés, vayas estudiando de poco a poco, si no tienes la presión de saber alemán rápido, pero vayas avanzando poco a poco para que cuando lo necesites lo puedas presentar y también para crecimiento personal. Creo que eso te ayuda mucho a entender la cultura, a estar aquí y agarrarle más cariño a la ciudad. Ahora, muchos de ustedes me preguntan también, Jessy, ¿nos recomiendas estudiar online o presencial? Yo les digo, sinceramente, yo en lo particular prefiero 100 veces más online. ¿Por qué? Porque ahorro tiempo. Estoy en un punto de mi vida que tengo dos trabajos. Trabajo en una embajada, en un bufete de abogados, hago redes sociales, tengo un novio, tengo mi hermano en Austria. O sea, no sé ni cómo le hago en mi vida, el día a día. Y literalmente, el único día que tengo como más disponible son los domingos, en la tarde y en la noche. Entonces, para mí no es viable ir a un curso físico. Sin embargo, lo hago. Cada año yo visito cursos de alemán y de inglés. Yo creo que son idiomas que nunca vas a terminar de hablar bien. Tal vez el inglés sí, pero el alemán es algo que tienes que seguir practicando cada día, como les digo. Entonces, en mi caso personal, me va mejor online por el tiempo. Ahora, ¿realmente es más chimbo que presencial? Obviamente, presencial es el calor humano, el conversar con otros compañeros es mucho mejor. Y cuando es online, estar frente a la pantalla, para mí es una concentración máxima. Porque no tengo más distracción. El profe aquí, los alumnos aquí, y yo sentada frente a una pantalla. Así que bueno, mis amores, esto ha sido como una overview de cómo es emigrar a Austria sin el alemán. Ustedes me dirán, Jess, ¿puedo conseguir trabajo sin el alemán? De esto les voy a hablar más adelante en otro video. Pero por ahora les puedo decir que sí. En Austria se consiguen muchísimos trabajos en inglés, incluso en español. Pero lo que tienes que saber es que si no sabes alemán, es posible que no encuentres un trabajo profesional. Vas a estar atado a trabajar en un restaurante, a lo mejor de mesonero, de niñera, limpiando casas, en un restaurante lavando platos, bartender, ese tipo de trabajo en donde a lo mejor solo tienes que saber cositas básicas del idioma y ya. Pero si quieres trabajar en tu área en Austria, necesitas saber alemán. Hay muchos trabajos en inglés. Sí, de hecho, la mayoría de los trabajos en alemán necesitas también saber inglés. Y viceversa. Pero sí que hay algunas empresas que trabajan solo en inglés. Si tú solo hablas inglés y a un buen nivel, te puedes postular a trabajos que encuentres acá. Lo que tienes que saber es que estas empresas, a menos que sean a nivel internacional, siempre van a querer que sus empleados, sea como sea, conozcan del alemán. Porque los clientes de esas empresas suelen ser locales. Entonces, llamadas, preguntas, envíos de documentos, email, trámites, suelen ser en alemán. Porque el país es así. Entonces, por eso es importante que aprendan porque eso les puede dar un plus a su currículum. Si no, entonces ellos pueden decir, ah, no habla alemán, aquí hay otro que sí. Entonces, bueno, mejor agarramos este que habla dos, tres idiomas. Y antes de cerrar, ahora que iba ya a cerrarles el video, me acabo de acordar de un punto que es muy importante también, el tema de la cantidad de idiomas que se habla. Tienen que saber que en Austria cualquier niño que puedan ver en la calle es posible que hable de tres a cinco idiomas. Es por esto fundamental que para nosotros como latinos que no tenemos esa cultura de saber inglés, por lo menos en mi país, Venezuela, la gente ve clases de inglés, pero no es a un nivel alto. Díganme ustedes y en el de ustedes sí, porque en el mío no. Y era muy fuerte, porque decía, ¿cómo no sabemos un inglés? Todos los años era el verbo tú y lo mismo. Y entonces, ahora pagamos las consecuencias de adulto. Acá los niños les enseñan muy bien ambos idiomas y francés suelen aprender también español. Y hay como hay tantos inmigrantes, hay muchos niños y jóvenes, adultos también, que hablan varios idiomas. Entonces, por eso la competencia es todavía más grande para los que queremos trabajar aquí con solo inglés. Porque obviamente vendimos nosotros sin saber el idioma del país con solo inglés o con solo español. Y está la gente local con cuatro o cinco idiomas. Entonces, por eso es un reto para nosotros aprender el idioma. Y los motiva que lo hagan. O sea, suena fuerte, lo que sea, no importa. Yo lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer. Así que lo que nos queda es estudiar si de verdad deseamos vivir en este país. No nos queda de otra y es importante para poder integrarnos y ya les dije hasta para sacar la nacionalidad. Así que bueno, mis amores, esto es lo que les quería comentar en este video. Espero que les sirva esta información un poco a conocer cómo es la vida por aquí. De verdad que vale la pena aprender el idioma 100%. Mis amores, espero que estén muy bien. Recuerden que me pueden contactar a través de todas mis redes sociales si requieren asesoría sobre su trámite, visas, residencias, asilo, divorcios, lo que sea que usted necesite en materia legal. Me pueden contactar por el email que les dejo acá y en mi cajita hay un montón de videos que pueden ver que les puede ayudar y me pueden seguir en Instagram, todas mis redes sociales porque subo a diario contenido sobre la vida en Austria que te pueden ayudar. Así que nos vemos en el próximo video. Espero que sigan adelante con sus metas, con sus sueños y que nos veamos muy pronto por aquí. Los quiero mucho chicos. Feliz 2024 y adelante con tus metas. Hasta luego.